Por todo el año Soy de Portugal, desde Puerto Mayo Vivo acá desde hace 38 años y estoy aquí con el prensa de Camero con todos los felicitos que llegan al amazonas para tratarlos acá con gusto Excepcional, y cuéntanos cuéntanos un poquito acerca de sus hazañas A ver, recorré matalena hace 32 años y recorré matalena y el recorrido y mantendrán también sobre el campo y psicológico más que todo, cómo proteger los ríos. Digo, amigos oyentes, amigos estudiantes, que vamos a cuidar nuestra Amazonía, que cuidar los ríos, las aguas, la selva, el bosque, que cuidar, porque esto se está acabando, estamos de más habitantes, más poblaciones, menos selvas, menos ríos, problema es grave, si no lo podemos ahora. Yo quiero ir a mantendrán a llegar a los niños, a ver ellos, educar a nuestros hijos, que no contaminen los ríos, que no se traiga desforestación, el futuro del mundo en nuestros ríos. La idea es llegar a los niños, invitarlos a la Amazonas, con el Camerún, para que conozca esta belleza, esta selva amazónica, los de fin de los sábados, el de los migros, tanta belleza que hay, porque la selva es naturaleza viva, y es medicina también la selva amazónica. ¿Y lo que está haciendo Brasil y Perú con esa desforestación tan tremenda? Todo esto es la falta de control, la falta de control. El año pasado yo saqué un proyecto para el presidente Uribe, Alan García y el presidente Lula, para hacer un proyecto, para hacer una campaña escórica con los niños liberales de Brasil, Perú y Colombia, y no me necesitaron, no me necesitaron hablar, que es el control de la mano. Quería el proyecto para comprometer a los niños liberales de Brasil, Perú y Colombia cómo conservar la Amazonía, proyecto, decirle que es el turismo, pero no me dejaron, la presidencia no me dejaron llegar al presidente para traer esos proyectos, que era muy importante, un proyecto sobre medio ambiente, sobre la Amazonía, fue imposible la vida, fue un domingo negro para mí, el año pasado la vida. Yo estoy montando una fundación capa con el fin de comenzar a traer por el Amazonas, que los líderes del país, que me ayuden, me apoyen para seguir trabajando, para mostrarles al mundo lo mejor de la Amazonía, porque les queremos mostrarles mucho para aportar a los animales, para hacer el barrio, entonces quiero seguir trabajando, luchando que ustedes me apoyen a mí, no a mí, sino a la Amazonía, a los niños liberales de esta Amazonía, que es de ustedes también la Amazonía. El mundo no es que lo estamos acabando, ayúdeme a hacer algo por el Amazonas, los espero aquí.